...de junio, el hombre que más camina, un señor, gracias por ser rato, por decirle que señaladito Kahn, y al principio de la ley, el honor a su secretario, y el honor a su secretario, gracias. Buenas noches, qué emoción por sólo el hecho de verlos y tratar de entretenerlos con esta humilde actuación. Pongo en cada reflexión lo justo y lo necesario. Mi argumento no es precario cuando de cantar se trata, he gastado mucha alpargata subiendo a los escenarios. Y hay un hábito caliente en continuado combate que en el corazón me late con la sangre pervescente, a un ritmo, constantemente huyen mis tiempos mejores, y renovado de albores, ando inspirado de orgullo, por entre espinas y yuyos, pero repartiendo flores. Yo no soy como las hojas que el viento marchita y lleva, siempre una esperanza nueva, afirma mis raíces flojas, contento con ver la troja colmada con algo mío, con lástima de escondido de aquellos que pa' sus penas tienen las alforcas llenas, pero el corazón vacío. Es patrimonio bendito, el suelo donde se nace, un amor, herencia y base de lo más grande y bonito. A su calor acredito la razón de merecerla. La patria hay que defenderla, pese a todo lo que cuadre. La patria es como la madre, hay que cuidarla y quererla. Les traigo un abrazo fiel, con todo lo que aprendí. El tiempo viene hacia mí y yo transito por él. La parca en su desnivel quiere cerrarme el contrato, pero con más fuerza en vato, pa' que digan a su unión que hoy les abre el corazón. Jorge Alberto. ¡Gracias!